Bien, y les cuento que el día de hoy hemos traído un producto maravilloso. ¿Quieres cuidar tu cabello, tu piel, tus articulaciones? De eso se trata el colágeno que traemos junto a Focus Group. Les cuento que esta mañana ya está con nosotros Luz Albatierra para hablaros de Artriforte. Tenemos varios beneficios. Luz, adelante, bienvenida. Así es, muchas gracias querida Sofi. ¿Cuántos de nuestros amigos, amigas que están en este momento, quizá ya apresurados para salir a trabajar, cuando se levantaron en la mañana, nos estiramos y empezamos a sonar como bisaguitas que les falta aceite, ¿cierto? Muchos decimos, estamos crocantes. Ahora que han bajado mucho las temperaturas a nivel nacional, gracias al invierno, mucha gente, y escucho a menudo las quejas de que, ay, me duele la rodilla, me duelen los manitos, ya ni siquiera queremos tocar agua porque esto nos provoca dolor en las articulaciones. Esto no es normal. No debería ser normal y tampoco es culpa del frío. Si es que usted es una de estas personas que cuando descienden las temperaturas le duelen las articulaciones, cuando sube, baja de la movilidad, suenan las rodillitas, o le cuesta ya hacer algún movimiento, subir, bajar gradas, esto no es normal. Y es una alerta de que su cuerpo le está pidiendo, pero a gritos, colágeno. ¿Por qué? Médicos, científicos, han estado estudiando este tema por muchos, pero muchos años, y han determinado que la falta de colágeno, y esto que nos va a ocurrir a todos a partir de los 30 años, puede eventualmente producir en algún momento de nuestra vida enfermedades osteoarticulares, como son la artritis y la artrosis. Cuando ya se nos diagnostican estas enfermedades, el diagnóstico es muy triste, ¿por qué? Porque estas enfermedades ya no tienen cura. Es decir, cuando el médico nos dice, usted padece de gastritis, en este caso de artritis, de artrosis, ya no hay vuelta atrás, ya no hay algo mágico que le pueda curar, que le pueda sanar, y son enfermedades que son progresivas, van a ir avanzando y avanzando, avanzando. ¿Cuántos de nosotros hemos visto tristemente a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, con las manitos deformarse cada vez más por esta enfermedad, perder la movilidad de nuestro cuerpo? Eso es horrible. Y yo creo que nadie quiere llegar a esto. Por eso es que Focus Group le trae este fabuloso producto, el colágeno hidrolisado marino. Arteriforte es un maravilloso producto y además de que es un colágeno marino, es un colágeno hidrolisado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la gelatina de pata, de muchos productos que usted puede encontrar de colágeno en bruto, este colágeno se absorbe al 100%, nuestro organismo lo va a absorber al 100%. Lo que más me gusta es que no tiene azúcar, no tiene gluten, no tiene ningún aditivo que va a dañar a nuestro organismo, es sumamente versátil y tiene precios de promoción. Pero nuestra querida Sophie es capísima en preparar el colágeno, así que yo le voy a pedir por favor que nos enseñe cómo es que ella prepara su Arteriforte por las mañanas. Adelante Sophie. Es lo primero, les cuento qué consumo. Aquí tengo mi cucharita medidora, ¿no ves Luz? Así es. ¿Cuánto estoy sacando? Al ras son 8 gramos, colmadas son 10 gramos, las dosis recomendadas por los médicos. Lo máximo porque no quiero arrugarme, quiero estar siempre bien. Todos, todos querida Sophie. Todos, todos. Aparte tiene muchos beneficios y lo que me gusta es que si están viendo ahorita, lo puedes mezclar con un juguito, lo puedes tomar incluso solo. Y es súper rico porque se siente también la vitamina C. Así es, así es. Viene con vitamina C y con, obviamente esto te ayuda con el magnesio para que pueda ser absorbido al 100%. Y obviamente esto no solo va a beneficiar a tus huesos, a tus articulaciones, como bien lo decía Sophie, ayuda a la piel, cabello, uñas y en realidad a que todo tu organismo funcione bien, incluso tu sistema circulatorio y los músculos, ¿no? Bueno, hablemos de precios entonces. Mucha gente dirá, semejante colágeno que es tan bueno, costará bastante caro, ¿no? Cada artriforte, el precio regular que nosotros manejamos por cada frasco es de 350 bolivianos. Si bien vale la pena la inversión, el día de hoy tenemos 50 cupos habilitados a nivel nacional. Así que atención, 50 personas entonces que llamen ahora a las líneas que aparecen aquí abajito al pie de pantalla, van a ser las beneficiadas de esta gran promoción. Escúchelo bien. Si usted llama ahora y se registra dentro de la promoción, cada frasco de artriforte le costará solamente 290 bolivianos. Pero aquí viene lo mejor de la promoción. Si bien ya con un frasco tiene usted un descuento esencial, con dos frascos de artriforte, lo que usted pagaría 700 bolivianos, hoy invertirá solamente 450 bolivianos. Y además de este descuento especial, el equipo de Focus Group le obsequia un tercer frasco de artriforte. O sea que usted invierte 450 bolivianos y se lleva 3, 3 frascos de artriforte, cada frasco para 45 días de tratamiento. O sea que ya tiene para el resto del año y más todavía, ¿no? Al llamarse dijo, y además de este descuento, además de este regalo, el equipo de Focus Group le va a entregar su promoción en la puerta de su casa. Y cuando le entreguen estos 3 frascos en su domicilio, en su oficina, en su negocio, donde usted lo prefiera, va a tener una sorpresa también. Viene adicionalmente con todo esto una crema para el alivio del dolor en las articulaciones. Esta crema analgésica es la sorpresa que tenemos el día de hoy para las 50 personas a nivel nacional. Así que aprovechen, llamen, ahora tenemos descuento, tenemos regalo, dos regalos, tenemos delivery incluido, envío a nivel nacional. ¿Qué más podemos pedir? No, una belleza, Luz. Más bien, muchísimas gracias por mostrarnos este artriforte. No se olvide, ahí está su salud bien cuidada, la carita, las articulaciones, nuestras uñas, que nosotros, varones y mujeres, siempre ya lo cuidamos mucho. Ahí mostrándole este maravilloso producto. Muchas gracias, Luz. Y también a Focus Group. No se olvide, este es nuestro sector. Hablemos de salud. DioMed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, avenida 20 de octubre, número 376, edificio Los Cedros. Contactos al 290-14-17, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. DioMed, especialidades odontológicas. Es Galadón Andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a Diacha, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el Centro Médico Red Cima del Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales. Mesoterapia Reductora. Depilación Definitiva. Toxina Botulínica, Botox. Peeling Químico Aclarante. Plasma Rico en Plaquetas. Eliminación de Tatuajes. Ácido Hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2. Teléfono 241-5272. Celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Tres, 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 Tres